Nuevamente buenos días mi gente Aquí vamos con empezadas de estas llamaditas de este lejonito Vamos haciendo un caminado aquí en el camino Federal, viniendo de Oaxoquilla a Valparaíso Así es como vanece a Valparaíso, miren ahorita bien serenito y al ratito bien loco Así es como se mira en las mañanas Ahorita estamos hablando por eso de las 8 de la mañana más o menos Por ahí, de ese horario Aquí vamos ahorita enfrente por lo que es la iglesia de nosotros de aquí Lo que es la gasolinería también Ya vamos Un gaso Vamos a pasar por la orilla de lo que es el mercado Vamos de pasada hasta Con mi amigazo de los chicharrones arriba Él está en la gasolinería del medio Se va uno por fuera y se mete en la gasolinería del medio Para donde él tiene el negocio Ahorita nos va agarrando el sol En contra Y como está medio nublado No se mira muy bien También Un saludito para la raza de San Martín El pariente Pariente, hijo de mi prima Mi tía o prima Muchachito Que estuviste ahí en la tienda Gochito el otro día Un saludito por usted Yo sé que de vez en cuando por ahí se le pega Y mira mis videos Le mando un saludo de aquí De la cordillera Yendo al centro aquí a Valparaíso Lo que es el Kianguis Un saludito también al muchacho que estaba con usted El hijo de Doña Socorro Ciprino Amigo Guillel Amigo Guillel Un saludito de aquí de Valparaíso Aquí seguimos las camionetas que van rumba Que vienen ya con su cargita de su avena Ya cargaron su paquita Las gentes que traen ganas de cargar su avenita Ese es mi primo Ahí está Pariente De Chicho Ese ya encontró el lugar Ahí ya se acomodó Miren nomás como está el trabical Siempre siempre cada domingo se pone así mi gente Pesadito de tráfico Órale mi caguama Chale compa Ahí vamos para arriba Vamos por las primeras Vamos por ellas Véngase porque esas no nos siguen Aquí están los mercados Mi raza Todavía no se miran los fotógrafos por ahí Grabando Ahorita hay muchos norteños Para ellos Que les gusta agarrar los norteños Ahí está El ambiente De ellos ahorita en momentos No se los van a agarrar Ay que sueño Y hambre Y hambre Y hambre Y hambre Y hambre Chicharrones Grandotes Grandotes Wow Miren nomás como están los chiles aquí mi gente Aquí están los chilitos Papá Papá Como que no Tus hijos lloran Pero no de hambre Güerito Tíralo Qué burrito tan cargado Aquí están los chiles también Mire Mire Todas las verduras que tiene esta señora también Mire Dice Miran Los chilitos llenos en los costales Échale papá Es de mi Tunas Ya vamos pasando Aquí está Aria Las preciosas también Y las chichitas Todas las bellezas que tiene aquí El paraíso también Se miran Todo 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 se agarra en una sola página Queriendo uno Que salga Ahí salen ¿Me entiendes? Qué chulada el maestro No se meta muchachita Porque la atropellan Cuidado porque la hacen tortilla Échale sobrino Yo que me creía El rey de todo el mundo Y tú que nunca huiste Es capaz de perdonar Mi curel en despiadada De todo se reía Y ahora que estás perdido Ay qué lástima me da Maldito corazón Me duele Que ahora sobran Que llores Y te humilles Ante este gran amor La vida en la ruleta Te acostamos todos Ahí está lo del parque Que les había grabado El otro día mi gente Este parquecito Muy bueno Muy bueno Para venir a hacer gorditas Para venir a hacer Carnitas Chicharrones De todo De todo Se vale aquí En este lugar Mi gente Un lugar muy especial Para eso Y cómodo Y aquí voy a dar vuelta Aquí en la Ay Dios mío Qué chulada De mujer El oxo Vamos nuevamente Vamos a pegarle Lo mismo De vuelta Al mismo Te alejo No Échenle Trancas Mi raza No se duerma Señor Porque va a ganar Hora Nos vamos a ir Aquí por toda La principal Este día Ahorita En la mañana Es mejor Hacer un pequeño Video Aquí por todas Las áreas Caminando Por la calle Principal De abajo Y caminar Aquí por la de arriba Bueno Creo yo Porque realmente Yo de mirar Que la gente Hace gestos Cuando grabamos En el mercado Prefiero mejor Hacer un video Por fuera Para lo que es calle Como que ahora Aquí también Miramos Pues el ambiente Porque realmente No todos los días Caminamos en las calles ¿Me entiendes? Yo Yo siempre Cuando vengo A hacer cualquier cosa Pues sí Sí vengo A veces por aquí Pero nunca les grabo Pero como ahora es domingo O este día dominguito Si les estoy grabando Lo que es calle ¿Verdad? Por eso es lo que Les acabo de decir Yo tardo mucho tiempo Para hacerles un video De aquí mismo De Valparaíso Entonces este Este es uno De los primeros De los primeros Que les estoy haciendo Aquí en Valparaíso Ya tengo un mes y medio Aquí en Valparaíso Este es uno De los primeros Que les voy a hacer aquí Entonces por eso Es que Lo estoy diciendo Para ustedes ¿Verdad? Hola preciosas Miren las Adiós chuladas Llegó el valle Llegó el valle ¿Por qué me regresa A hacer un video De lo del valle Mi gente Saben que Sí voy a aventármelo Llegó el valle Llegó el valle Llegó el valle De nada Se los dejo Todo lo que tengo Ya está bajando La gente Mire Aquí tenemos El camión De los valle Mi gente Acaba de llegar Este momento Se quedó A Valparaíso Iba para mi casa Cuando lo mire Que llegó Y realmente Aquí estamos parados Por segunda Por primer día De todo el tiempo Del medio Que tengo Aquí en México Es el primer día Que vengo a grabar En estas áreas Para llevarnos También lo que es El camión del valle El camión del valle Lino Quintanilla Es toda la gente Que está esperando Su gente Que está de llegada Que vienen Desde Chicago De Texas De todas partes De las áreas No llegaron No llegaron No pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada Chulada Que bonitos Se miran Pásele 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 Ya llegaron Los agentes Y uno Como este Es bueno Que tuvo La Esta por ahí Pero gracias a Dios No pasó mayores ¿Qué pasa Don Lino? Oiga Come si un cigarro Buenos días Buenos días Ay carajo Ahora si lo agarramos De nuevo Aquí en Valparais Oiga Vamos a hacer Primeramente Dios Este hombre También es chofer Por razón No se ha comido Ayudar a nada Aquí los vamos a dejar Con esta gente Que acaba de llegar Que acaban de llegar De los United States Raza Wow Ya me di cuenta Que traen hasta baño Yo para la otra Me voy a traer un avión ¿Cómo ve? Mire Para la otra Se trae del baño Con todo y todo jefe Hay que hacerle Más promoción Hay que hacerle Más promoción A este camión Para que la gente Se siga viniendo Con ellos Ya Esperemos en Dios Que ahora si salga bien Y voy a parar Hasta la ciudad De Dallas Para el 25 Y De ahí me pueda llevar Alguien de los Muchachos A mi casa Estaré muy bien Así es que Muchas gracias nuevamente Esto es para que La gente que No se ha venido Con el valle Perdón Siga viniendose Trae muy buenos servicios Mi gente Un accidente Cualquier camión Lo pasa No tiene que ser Un profesional Un nuevecito Pasen los accidentes También Así es que Nuevamente Síganos Vamos a aventar La vuelta Nuevamente Aquí mi gente Sigamos Estar camiando El valle Ahí mero Vamos a A seguir Lo que habíamos Platicado Aquí vamos a Hacer un video Todo corrido Verdad Corrido por la calle Principal de abajo Donde está El quianguis Y ahorita Vamos por la del centro También Ahorita nos regresamos A dar un chequeo Allí Y pues la verdad Vale la pena Para mí Que si Si me llevan Hasta la ciudad Y de la ciudad Ya me llevan a mi casa Entonces así Le voy a pedir a mi esposa Que me saque mi boleto Eso mi abuelita Pasele La doñita Que renta Los locales Allá en El departamento Allí De renta Para carros Es la viejita Esa que va caminando Ese está El momento Elotes Elotes Ay Viene otro Del valle Lleno Viene otro Fregado Pues cuantos Cuantos hubo Este día No me hagas Y me hagas Regresar De vuelta Llegaron Los dos camiones Del valle Ahora Los dos camiones Del valle Mi gente Acaban de llegar Acaba de llegar También el El señor El que tuvo El accidente Con el camión También ya está ahí Ya está de nuevo Ay gracias a Dios Que no pasó nada ¿Verdad? Miren nomás Las llevamos aquí Por las entradas Y aquí De centro De Valparaíso Ya pasamos Lo que es El jardín Hola muchachos Que bonito Se miran Todos los edificios De aquí De este lugar Y miran Y miran Bonitos Miran Muy bien Lo que es Nuestro valle Chulada maestro Chulada 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 Miren nomás Aquí mi raza Es donde cuesta Una 48 kilos 48 kilos De chicharronas Aquí está El quianguis Mire La calle principal Que vamos Hasta las salidas Rumbo a Ojoquilla Rumbo primero Primero rumbo A tejones Al resbalón Y luego A A la pila De los álamos Y luego Después Pasadita El salto De pasadita La palma De pasadita También El pueblito De De mi amiga Trinita Reyes También Así que Ahora vamos A tener Que hacer Nomás Con este Video Mire Con todas Las bellezas Que se miran Aquí Caminando Valparaíso Es una Chulada También Mi gente Ver que Ahorita En la Mañana Por la Mañana Ahorita Casi No hay Nada De Tráfico Pero El Tráfico Ahorita Todo Está En la Parte De Abajo Donde Está El quianguis Ahí Ahorita Están Llenos Los parquaderos Por Todos lados Pero Lo que Es Aquí Céntrico Ustedes Lo Están Viendo Que No Hay Lo Suficiente Pero No Más Espérense A las 12 11 Del Día A las 12 Del Día Más Tardar Vamos A ver Cómo Se Va Encontrar Valparaíso Por Estas Areas Llenísimo Llenísimo De Tráfico Un pedacito De Cuerito Me Quitó Mi Amigazo Nada Más Por 25 Ay Dios Mío Tiro Ni Conociendo La Persona Que Ya Lleva Rato Comprándole Cuero Si Todavía No Lo Conocen A Uno Voy A Creer Pero Bueno Así Lo Quiso Así Lo Vamos A Ceder Aquí Vamos Nuevamente Rumbo A Mi Casa Su Casa De Ustedes También Me Arrasan Y Ya Lo Acaban De Ver Que Está Libre De Tráfico Mere Mere Vas Ese Está Loco Más Que Se La Llega A Partir A Ver A Quien Va A Llorarle O Quien Le Va A Llorar A El Más Más Va A Salir Sale Uno Bonito Chispea Bonito Los Los Carros Cuando Brincan Los Bordos Pero Después Cuando Lo Castigan A Uno No Se Le Acaba Dicen Que No Trae Un Casco Y Pues Saben Que Al Dar Un Tracaso De Es Está Fuerte Me Entiende Va A Estar Difícil Pero Bueno Que Le Vamos A Hacer A La Vida Me Entiende Mientras Unos Queremos Volar Otros Queren Salir Gomeados Y Así La Vida Pero Las Bellezas Que Tenemos Ahorita En Nuestro México Está Bonito Mi Gente Donde Quiera Mire Valparaiso Gracias A Dios Ha Estado Muy Bien Llovido Ahorita Viene Entrando Una Neblina Bonita Por El Cerro De Las Tablas El Cerro De Las Manzanillas Una Neblina Chida Chida Para Las Gentes Que Que Tuvieron La Posibilidad De Verlo Este Domingo Y Cuando Lleguen A Mirar Mi Video No Van A Dicir Que Yo Fue Mentiroso Lo Que Yo Dije Verdad Ahora Domingo Tiene Una Neblina Arriba Del Cerro De Las Tablas Y Cerro De Las Manzanillas Aquí Estamos Mire Vamos A Meternos Hasta Dentro De La Cochera Hasta Dentro De La Cochera Mi Gente